Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Craft con Archie y la Mouse Y bueno chicos, este episodio lo terminamos Lo estoy grabando directamente después de la anterior Tengo un problema, aquí tengo más velas Pero tengo un problema y es que no hay No hay más, a lo mucho tengo estas lucecitas que las puedo ir prolongando Si me veo muy apurado, supuestamente hacia allá Hay una dungeon Que voy a preocupar, voy a procurar, no preocupar De seguir hacia adelante todo lo que pueda Pero donde me quede sin antorchas Tendré que apañármelas con lo que encuentre O en cough, miren ya me tengo que apañar con estas cosas Vale, ahí está Lo bueno es que esto O da más luz No, la verdad da menos luz Pero bueno Uno tiene que hacerse apaños en esta vida, ¿no? A ver Vamos El tema es que no quiero que me mate Gru Después de echarme una caminata bastante larga Tratando de encontrar una dungeon Lo que voy a tener que hacer La leche del cordero Una araña Gris Es fijarme si hay carbón En esta dimensión Ahí abajo Vale Gru O hacerme antorchas en mi dimensión Una de dos Lagazo Craseo Ah no Lagazo simplemente Bueno Es una forma rápida y sencilla De que me digan la mouse Por ahí no es, ¿no? Me voy a O me voy a Miren, me voy a hacer un montón de estos bloques O No, mejor Mejor antorchas, ¿saben? Que son más económicas Sí Que no estamos para Para desperdiciar O malograrnos en gasto Sonic 45 Posiblemente grabe dos episodios de esta serie Porque estoy cansado Voy a renderizar uno Me voy a mantener despierto todo lo que pueda Renderizando el video Cosa que hace mal Ya lo sé Voy a renderizarlo Dejar que se renderice Y voy a subir No Por cierto Yo me voy a llevar una de estas Yo no tenía un pico Tocho No, dejen Me voy a llevar este Eso sí Tiene que ser con la mano vacía, ¿no? A todo esto Bien En efecto Con la mano vacía El tema Voy a tener que craftear antorchas Porque me acabo de dar cuenta Que las gasté Las antorchas que tenía Así que Por aquí no hay palos Me estoy dando cuenta Pero sí Puede ser que haya Madera Porque yo talé Pero tal no está Voy a multiplicar los bloques Estos Que parecen bastante Baratos No creo que salgan muy caros Veamos si salen caros ¿Esto baja rápido? Eh, no baja rápido Bueno, un poquito Se multiplican a una buena velocidad No lo voy a engañar Y por lo menos sé Por donde Cuál es el camino Por el que tengo que ir Cuando salga 50 y pico Más 12 64 Más lo que sale de acá Listo Y después tengo para volver Con esto No solo puedo hacerme Camino de antorchas Si Si no Un camino iluminado Si no que también Me voy apañando bastante ¿Saben cuál es el problema? Que no importa si tengo cargada O no cargada Me acordé de algo Yo puedo Esta armadura La puede encantar La puede encantar Lo cual Significa Me persignifica Me persigno Que la puedo volver Más tocha Esta armadura Y que Tochar esta armadura Sería un paso Bastante importante A la madurez O a la independencia De que me dejen De matar ¿No? Le voy a meter A ver que le puedo meter A esto Vale Se puede encantar Espinas 2 Mira Menuda porquería El gru Se va a comer Unas espinas A ver esto Ah no Necesito más niveles De experiencia Toma ya Por cierto Estar Jugando con un pack De mods Ustedes no saben Lo gratificante Que es Estar jugando Con un pack De mods Y que no te estés Jugando En contra El tema De Lo voy a decir De El tema De que te chupan Te desaparecen Las cosas Y esas cosas Del suelo El crear lag Que eso se ven En los servidores Es Una Una Maravilla Pull Vale Esto tiene que estar Pull Y Tendría que Cargar el de arriba Si yo le doy A este Ahora Vale Este pasa Este Y este carga Vale Tengo la gata Molestándome Como siempre Normal Aquí Esperen que voy a quitar esto Creo que lo agarré Si en efecto Tengo la gata A todo lo que me pueda Molestar El día de hoy Para poder grabar Lo tengo yo No se preocupen Que En cuestiones De gustos No hay nada escrito Eso si Me gustaría Uno de estos días Le voy a pegar Una patada De esa gata Mientras estoy grabando Me va a pasar Cerca del talón Yo meto Unos talonazos Eh Rompibilidad 3 Me están tocando Unos ñordos Bastante importantes De De encantamientos Todo hay que decirlo Eh Voy a poner para que Absorba de abajo Pero No se bien como ponerlo Porque creo que es Eh Push Creo que es Pull Para meter ¿No? Si pull para meter Y ahí va chupando Vale 13 18 Vale 20 21 Vamos a sacar Este es el problema De esta máquina Cuando llega al límite Saben Que tengo que andar Agarrando Esta especie De monolito Y pasándola A todos los lugares Donde tiene que pasarse Tipo Ahora Ahora viene aquí Y ahora puedo seguir ¿Ven? Pero Se descargó Bastante más rápido De lo que pensé Son bastante Como insuficientes Ay Dios mío Mi garganta Macho ¿Nunca les pasó Que tienen una pelotita Que les sube Y les baja Por la garganta? Eso tengo ahora Inifugo 3 Y rompibilidad 3 Bueno Esta me gustó más Y ahora La de las botas Que No sé Prisa puede tocar aquí ¿No? ¿No? Una pifeada Bastante grande La mía Pifeada Es cerrada Es fallar Es como Tratar de Decir que va a pasar algo Pero no No va a pasar Ni en sueños Como por ejemplo Yo recibiendo El premio de nobel De la paz O Que se venga el encantamiento Que a mi me guste En este pack de mods No No va a pasar No va a pasar Ni ahora Ni en un millón de años El nivel Por favor Aumenta más rápido El nivel Es lo único Que te pido Maquinita del cariño Cariñosita Dios mio Voy a Hacerme una paña Porque como sé Que aquí abajo Tengo más niveles Pero me haces Dos niveles De experiencia Eso Poco se cuenta De De sacrificio De los niveles Vale Pongo esto Después voy a Voy a empezar A rellenar esto Como Como Dios manda Entre capítulo y capítulo ¿Eh? Le vamos a meter Entonces Las botas Que las tengo puestas Aquí dentro ¿Podré encantar Tocar el encantamiento Prisa? No Este me gustó ¿Ven? Este Este primero Que me gusta Bueno Nos vamos a la dimensión ¿Qué pasa? Estoy bastante Asqueado Por no decir Harto Katia De la gata Miren Ahí la escuchan Katia Espera Katia Un ratito Por favor Bonita Sí En un rato Te saco Tranquila Esos son los diálogos Que yo tengo Con mi gata Muchos pueden decir Están locos Y responden Se pone nerviosa Se pone nerviosa Y me harinan En algún lado O se tira el plato De comida En algún lado O Pasan esas cosas Que después Yo tengo que andar Limpiando Levantando Jodiendome la cadera Porque Porque no es Una gata Que va Y que en plan Que se enoja Y se desgracia Un poquito No Es una gata Que va Y te planta Un ñordo De tres paladas De narices Y tú no sabes Cómo en ese cuerpo Tan chiquito Tan bonito Sale tanta porquería Vale Lo mismo Con los enfadros De mi ex Tú nunca sabes Cómo de un cuerpo Tan bonito O de mi actual No Mi ex Después Tengo que hablar Algunas cositas Con ustedes No sabes Que de cómo De cuerpos Tan bonitos Pueden salir Odios tan grandes ¿Sabes? Y después Me conocen a mí Y lo también Miren Voy a dejar A oscuras Hasta encontrar Una dungeon Porque La verdad Estoy cansado De que me mate Así eh Y además Tengo que encontrar Todo Esto es un cerdo Así los cerdo De esta dimensión Aquí encima Me dan En esta dimensión Todo lo que matas Te da fragmentos De almas Pero no De De la Visagraph Sino de este mod Que es bastante Más interesante Que sirve Para otras cosas Creo que por aquí vine Por aquí estuve yo ¿Por qué? Por la enorme cantidad De ansorchas Ansorchas Que no son Antorchas Son ansorchas Que hay en Todo el perímetro Si no Si no fuera del episodio Tendré que ir A mi casa Hacerme más de esto Volver O recoger Los que se están Haciendo Que por cierto El mod Lender Bueno El mod Sigue cargando Sigue cargando Como si se tratase De un mod De lenderío Trabajando Una máquina De lenderío Trabajando Generando Nuevas Cargando el mundo O el terreno O lo que sea Que hace ese mod Escucho esos cerdo Si me da Me da mala Mala Más yuyu Saben Hablando De esas Dungeons No No tendré El pavor O el placer De aparecerse Una Así por lo menos Me da para hacer Un episodio Más Que me encantaría No saben Estaría Estupefaciado Pero yo Sigo metiendo Bueno Llegaron Las ranitas Llegaron Las ranitas Que me van Estas ranitas Meten Mil de vida Tiene No Yo paso De ti Querida Yo paso Yo paso Pero De forma Épica Esas ranitas Chicos Yo no puedo Pelear Contra ellas Porque son Mil de vida Vale Mil de vida Que me están Mil de vida Que me están Metiendo En la colita Saben Por la colita Que son De este Bioma De este Mod Que donde Me haya quedado Encerrado Con estas ranas Me daría Bastante bronca Y si les digo La verdad Muchísima Quiero Que me Quiero que me Han dejado De seguir Si me han dejado De seguir Vale Voy a esperar A encontrar Un lugar Un poquito Más suelto Que me Pueda tirar Ese ojo Otra vez Que es como Un ojo De enderman Pero Tendrían que Verlo Esto al revés Primero Tendrían que Sacarle al enderman El ojo Con el enderman Y después Por un momento De purificación O lo que sea Estaría mejor Planteado El mod Una casa Y si hay otra casa Vale Encontré Casas Cosa que me Resulta Más 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 épico Casas En efecto Casas Casas Que pueden ser Dungeons Hola ¿Ustedes son buenos? ¿Son buenos O son tradiados? Vale Uno de ustedes es jefe ¿No? ¿Tú bien? Son Dwarf Enanos Tu idea es que me meta Ahí abajo A ver Esperen ¿Ustedes cuánto de vida tienen? No sacan nada Así que Si me los cuadro a ustedes Los dejo cuadrados Y me dieron Un pedazo de armadura ¿No? Cayó el pedazo de armadura Me imagino que las otras Cabañas serán lo mismo No 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 Esperen 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 Que aquí hay sombra Aquí Aquí no me voy a andar con tonterías Aquí hay sombra Sombra aquí Sombra allá Yo sé lo que va a pasar Si yo me voy a rimar Y el group me la va a poner Pasa En las mejores familias Vale Eso sí Estas Dungeons De estos tipos Son más bajas Vale Aquí puede estar Varios de los objetos Que estoy buscando yo Saben Vale Sabí Vale Ahora lo puedo poner Y se me estaban acabando Estos ladrillecos Con lo cual Esto es bastante Eh 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 Vale Pongo otro más aquí Esto Simplemente Es para que no aparezca grú Vale Vale Ok Como aquí hay lava Me imagino que esto no será parte del mod Los serenos Esto no me hacen nada Así que ¿Qué es esto? Esto simplemente es agua Así que si yo rompo aquí Me voy a quitar de encima Toda esa lava Ahí Molesta Y no voy a tener problema Con los bichos De De lava ¿Y qué es este lugar? Es simplemente Como una piscina De enanos O sea que llegué a una villa Enane Ah bueno Vale Que estos son como Forja de enanos ¿No? Pero Quiero pensar Si hay algo atrás No Esto es simplemente La cobblestone De los tipos Aquí hay uno de estos bichos No 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 Vale Aquí voy a cerrar Estoy prendiendo fuego Estoy quedardo ¿Por aquí arriba ¿Qué hay? Un cofre Con unas botas de azurite Que las voy a cambiar por esto Un cafco Y Una Algo del año 19 Y chocolate Shared 19 días Por Katy Dice ¿Qué es esto? Dime que es algo bueno Vale To die Todas las Todas las aves Flew away For On Obvious Razones Todas las aves Se han ido Lejos Por Obvias Razones El bosque Se está muriendo Everind Thack Lives Toda la vida Sems to Hired O run Away Se queda para perecer O se va lejos Creo I don't like this A mi no me gusta esto Yo creo I think Something terrible Que algo terrible Is about to happen Va a suceder O O Ya está pasando Va a suceder O ya está pasando O sea El pronóstico El pronóstico del tiempo En una región De Buenos Aires Algo terrible va a pasar Pero no les podemos decir Que Me voy a meter aquí Pero los enanos Se han quedado Son enanos En plan Son más chicos Que yo Me voy a sacar Una foto contigo Porque pareces Mi hijo Ahí al lado mío O el de O el de Arch Aquí no hay salida Así que me imagino Que si no es ni la A Ni la B ¿Por qué vuelven a abrir Esta puerta Si yo la cierro Para que se puedan poner Las notas de papel Bueno En plan Yo Todo este lugar Lo puedo explorar Y puedo encontrar Ando cofres ¿No? A la Du ¡TAAA! ¿Me puedes decir? Explicar Ese señor Se cruce Que puta sombra Había ahí Sombra aquí Sombra allá Sombra te voy a pegar En el ojal Bueno ¿Saben lo que voy a hacer ahora? Es muy sencillo Me voy a teletransportar Hasta la última muerte Una vez entre la dimensión Porque ya estoy Hasta los Hasta los Diminos Dos Grandotes Que tengo Entre Bueno ¿Vale? Porque ya estoy Super rarto ¿Eh? Bueno Que empezaron Las abejas Y ahí Se está generando Panas de abejas Miren Señales Yo Los dejo Ustedes Sean felices En mi mundo Vale Entramos aquí Le damos A la J A la J Le damos A los White Points Y vamos Al último Punto de muerte Que me imagino Que será De las De las 11 No 10 11 04 11 03 Aquí Vale Meto esto Listo Toma grú En toda la boca Para que vuelvas Para que vuelvas No sé ¿Qué papi? Vale A ver No sé por qué Me apareció Como que estaba iluminada La zona Cuando esto No estaba iluminado Ni ahora Ni por Juancho Ni por su tía Este lugar No era Ah bueno Ultra Decaing No sé cuánto Vale Este no Es aquí Bueno La de Zetas Alucinógenas Que estaban cultivando Esta gente ¿No? Vale Lo Aposta que eran Zetas Alucinógenas Macho ¿Qué se metieron Estos tipos aquí? ¿Qué leches Es esto? Ostras ¿A qué le daban Estos tipos? Por Dios ¿Qué? 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 ¿Cómo me pasa? Eh, eh, eh Eh, eh 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 Ahora sé Lo que hacen De un shonky ¿Qué le hicieron Estos tipos A mi A mi LOL LOL Y ahora me estoy mareando Un mero Y que voy a pasar Me hace Eh Eh ¿Qué son estas citas? Dale Lucha Glowfront Joder Macho Lo que le daban Aquí Macho Pinches Enanos Drogadictos Vale Y aquí Hay un comedor Miren Si todos Se meten Aquí A fumar Esa Fafafo Macho Joder Del drogo En minecraft Pero de la fuerte Se meten Estos tipos Que leche Vale Y aquí Estaba esperando Encontrar un cofre Pero en plan No hay nada Pero supuestamente Aquí es donde Estaban las cosas Chumbas ¿Sabes? Las cosas buenas De verdad No estoy hablando De la Fafafo Esa que donde La vuelva a tocar Me va a dar Algun los ojos Macho Pero que se metían Estos tipos En mi medio normal Vale Me imagino Que por aquí Vale 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 No No hay nada En serio Voy a tener que salir Me imagino Que habrá Más Ah Habitaciones Secretas Es como Una dungeon De dragón Esto Pero sin dragón Como una dungeon Sin más Aquí ya Vale Tú eres tonto Macho ¿Qué quieres que te diga Si? No hay que llegar Y se mete Dentro de la lava Es que mucho futuro No tenía La leche Y me viene uno Con carga Vale Aquí hay luz Aquí no hay luz Aquí no hay luz Aquí no hay luz Vale Me imagino Que acá Vale En algún punto Esta dungeon Se está volviendo Un poco extraña ¿Sabes? Vale ¿Qué pasa? Yo no sé Cómo es esta dungeon Porque Si es como La del dragón Aquí tendría Que haber una puerta Que sigue Está medio buggeada Porque aquí no hay puerta Ni su madre Macho A ver Si vamos por aquí Eh Puedo seguir por aquí Vale Entre los más altos Con esto TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Ni siquiera una simple señalizada de dedo, que le estoy haciendo el camino más fácil Vale, por aquí es por donde entré, y no hay más nada, miren voy a salir y voy a ver si en alguna de las otras hay lugar, eh, pero ya tengo título para el video, medio raro del título, pero bueno, ahí estamos, creo que ya pasé los 25 minutos del capítulo, voy a esperarme un poquito más, porque quiero ver si encuentro otra cosita, que se que es lo que estoy buscando, pero no, no se si lo voy a poder encoder, eh, 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 No sé, hay que usar las trampillas Me ha hecho hoy en día Hay que cerrarlas y saltar encima de ellas Vale, allá hay otra casa Me imagino que esto será de casa en casa Pero hay que encontrar Un ángel, un alcángel Que es el boss Un boss de esta dimensión Hay varios bosses en esta dimensión Por lo que entiendo Por lo que sé Una escalera luminosa acabo de hacer Bueno Y volvemos al mismo punto de antes Donde tengo que agujerear la pared Poner Esto ¿Ven? Ahí apareció el grupo Si no me fijo, macho Decí que estoy en un bloque nada más Porque si no me revienta Vale, voy a fijarme si este lugar es distinto al anterior Y si no tengo que buscar otra dungeon Voy a decir el ojo Ay, ese que tengo yo ¿Me da para buscar otra dungeon? ¿Ven? Ahí aparece Es que es lo más molesto que existe, en serio Vale, y aquí estoy en otra de las dungeons Pero esta no está buggeada Porque esta no viene con cuba incluida Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es que pase A ver Vale, esto por aquí Esto por aquí, señor Vale, si no lo molesta Dije que no estaba buggeado, chicos Y sigo sucediendo lo mismo Aunque esto parece más buggeado todavía Esto es agua Si la dejo caer al segundo Una textura terrible Vale, esto es más raro Vale, vamos a dejar el capítulo por aquí ¿Vale? Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo Para mucho más De Terraria Craft con Archie y la Mouse Un besazo, un saludo Y hasta la próxima Chao, chao